A las 12.50 de este viernes, 21 de junio, finalmente quedó habilitado el Camino Roque González para tránsito liviano y también de camionetas. No así para el transporte pesado, según informaron desde Tránsito Municipal. El Camino Roque González permanecía cortado desde que comenzó el temporal de nieve en Comodoro Rivadavia, una zona muy complicada para también los vehículos pequeños. El Camino Roque González permaneció durante dos días cerrado, lo que imposibilitaba incluso el ingreso a zonas como Camino al Barrio Radio Ex Estación. La transitabilidad ahora, como ustedes ven, tiene que ser también con extrema precaución a partir de que hay presencia de hielo y nieve aún en la banquina del Camino Roque González, que tiene una altura considerable con respecto a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Los vehículos transitan ya a esta hora del mediodía de este día viernes feriado con normalidad.